El pueblo quiere manchar mi tierra con sangre obrera Los que hablan de libertad y tienen las manos negras Los que quieren vivir a la madre de sus hijos Y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo Quieren ocultar la infamia que llegaron desde siglos Pero el color de asesinos no borrará de su cara Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre Y el caudal es generoso por triplicar con los padres Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano La primavera que todos vamos construyendo al diablo No me asusta la amenaza patrones de la miseria Para la fe y la hermosa Continuarás en tu nombre de las manos ¡Eso es! Vientos del muerto me llevan Vientos del muerto me arraen Me esparcen el corazón Y me avientan la garganta Así canta la poeta Cuando la muerte me lleve Por los caminos del pueblo ¡Eso es! Desde Andalucía ¡Eso es! ¡Eso es!